Bueno, les decía que muchas gracias a todos por venir. Esta es una presentación para nosotros en la editorial muy especial. Con Nuria llevamos un tiempo trabajando en un libro que es maravilloso, que creo que les va a gustar muchísimo. Es un libro, la verdad, muy franco, muy honesto, donde Nuria se presenta tal cual es, así como la ven aquí, pues así de honesta. Y creo que todo su relato, su experiencia de vida y todo lo que le ha pasado en su vida está muy bien reflejado para que muchas personas se puedan sentir identificadas y aprender como ella aprendió a superar muchas de las cosas que la vida nos pone a veces enfrente y, bueno, que nos pueden hacer sentir mal, tristes o hacernos tener relaciones, por ejemplo, con la comida, un poquito dificultosas. Les recomiendo a todos la lectura de este libro porque realmente creo que los va a emocionar en algunas partes, en otras partes los va a hacer reír, en otras partes van a descubrir cosas que no se imaginaban de Nuria, probablemente. Y, bueno, yo ya los dejo porque lo mío iba a ser muy breve y no me quiero alargar. Los dejo con Borja y con Nuria para que les cuenten un poco más sobre este maravilloso libro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Para mí es un honor estar aquí contigo, Nuria. Yo, ante todo, soy fan, soy fan total de Nuria. ¿Sí? Ah, vale. Tengo tres micros, ¿eh? Maravilloso, oye. Me siento importante, tres micros. Que decía que para mí es un honor porque realmente en una industria de libros donde se publica de todo intentando, pues, ganar dinero a mansalva. Sabéis que el mundo está en crisis y la industria editorial también. Este es un libro muy valiente. Este es un libro que merece ser publicado. Este es un libro que se merece la tala de esos hábitos conscientes porque es un libro, como ha dicho la editora, muy honesto y es algo que abunda muy poco hoy en día en nuestra sociedad. Yo admiro mucho a Nuria porque creo que ella y yo compartimos que somos dos strippers emocionales. ¿Sabéis lo que es un stripper emocional o no? Personas que nos cuesta disimular nuestros estados de ánimo, que nos cuesta llevar máscara y coraza porque somos transparentes, nos guste o no, no podemos evitarlo, ¿no? Y realmente a mí me ha fascinado este libro porque de este libro puede salir una novela y una película, realmente. Y eso es difícil de decir de un libro sobre supuestamente alimentación, pero es que va de todo. La alimentación es transversal, pero es un libro de autoconocimiento, es un libro de desarrollo espiritual, es un libro humano, es un libro para mí auténtico y es muy inspirador porque estamos en un mundo también donde están cayendo los gurús a mansalva y necesitamos referentes humanos, necesitamos referentes con debilidades, necesitamos referentes que cogen y que tengan lado oscuro, ¿no? Y para mí eso realmente es muy inspirador y es muy admirable. Y esto es de lo que va este libro. O sea, este libro nos hace espejos a todos porque quién más o quién menos tiene alguna movida existencial, quién más o quién menos la comida la ha utilizado para otros fines que para alimentarnos, ¿no? Y ya os digo, vais a encontrar en este libro algo mucho más que un libro sobre alimentación, ¿no? Como dice el subtítulo, es para transformar tu vida, para transformar tu salud y la relación con la comida, ¿no? También os tengo que decir, y ahora nos explicará Nuria, que la comida, claro, somos animales, ¿no? Es una parte muy primaria y aquí le intenta poner conciencia y una visión espiritual. Pero como director del máster en desarrollo personal y liderazgo, del cual Nuria es profesora del seminario sobre alimentación consciente, somos lo que comemos, os tengo que decir que la comida remueve mucho más de lo que pensamos. Nos cuesta cuestionar nuestros hábitos alimentarios, nuestras creencias. Llevamos nueve años impulsando este máster y no hay manera de que el profesor logra mantenerse. O sea, que Nuria, tienes un reto por delante. Sí, yo, yo. Porque mira que los alumnos vienen motivados a cuestionarse, pero llega el seminario de la comida y que no me toquen la comida, que no me quiten la carne, que no me hagan reflexionar sobre de qué tengo verdaderamente hambre, ¿no? Que es algo que también me gustó cuando me lo comentaste, ¿no? Y los alumnos se proyectan en el profesor o en el seminario en vez de verse reflejados en el espejo de cómo nos estamos relacionando cada uno de nosotros con la alimentación, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que en algún momento de su vida les haya gustado pensar, cuestionarse las cosas y que además, pues, quieran adentrarse en la relación con algo que hacemos mínimo tres días al día, yo de verdad te lo digo, Nuria, si no, no estaría aquí. O sea, para mí este es el libro que yo creo que faltaba. Porque yo estoy harto de leer gurús que todos tienen la verdad sobre cómo hemos de comer, ahora la receta esta, la dieta esta, el enfoque este, y empiezas a leer sobre proteínas, minerales, o sea, yo estoy aburrido, estoy cansado, porque es que no hay una manera de comer. Hay tantas maneras como seres humanos en este mundo, y este libro es muchísimo más humilde, pero muchísimo más ambicioso, porque va al meollo de la cuestión. Para que cada uno tome conciencia y realmente sea su propio gurú acerca de cómo me puedo relacionar con la comida. O sea, que de verdad, no lo digo por decir, yo espero que esta noche empecéis a leerlo ya, sin duda, y ya me comentaréis qué tal, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues vamos a escucharte, Nuria, capaz de estar guapísima hoy. Hay una presentación, es como ya ahora que digo. Bueno, tú sé lo que eres, una stripper también, o sea, cuéntanos un poquito tu viaje. Digo aquí a gente importante para mí, y es como, bueno... Sí, pero bueno, al final dicen que lo peor que le puede pasar a una familia es que le salga un hijo escritor, ¿no? Porque al final se basa en sus experiencias personales, ¿no? Pero esto va mucho más allá de nosotros. A mí lo que me gustaría, Nuria, que me explicaras es, o sea, ¿qué es para ti la comida? Porque de verdad que esto parece una pregunta absurda, pero es que yo creo que la manera de nosotros no tenemos ni idea de lo que es la comida, no tenemos ni idea de... No vemos a la comida como lo que es, nos vemos a nosotros proyectados y la distorsionamos de una manera que fruto de ello es la manera en la que comemos, ¿no? Me gustaría empezar por esta pregunta, ¿qué es para ti la comida? ¿Me hace falta a mí este? No, esto es para ti solo. Venga, genial. ¿Qué es para mí la comida actualmente? Sí. Porque, claro, no siempre ha sido lo mismo, ¿no? Durante muchos años fue como algo para poder autodestruirme. Y ahora para mí la comida es completamente lo diferente, ¿no? Es como un acto de amor que hago tres veces al día. Tres veces al día me enamoro de mi plato y es como... Es un acto de consciencia, de estar ahí, de disfrutarlo, de decir que no cambiaría esto por nada del mundo y ahora ni estaría en otra parte ni comería ninguna otra cosa ni... Y me enamoro, ¿no? Es como que lo veo y es como la sensación de decir es que aparte de gustarme sé que me va bien, sé que es lo que me conviene y no sé, sí, es un acto de amor y consciente que es la diferencia que creo que no hace mucha gente, ¿no? Que es... Para mí comer no es poner alimentos en tu boca y masticar y ingerirlos y ya está, es poner conciencia, es decir, tengo tres momentos al día en los que puedo escoger si me quiero dar amor, si me quiero cuidar, si me amo o si me da igual mi vida, mi salud, mi alimentación y da igual, ¿no? Voy haciendo y como cada cosa. ¿Y qué consigas desde tu punto de vista por todos los... La gente que inspira, los clientes que tienes o tu visión en general? ¿En general qué crees que es la comida para la mayoría de nosotros, que todavía no estamos haciéndole el amor tres veces al día? Una adicción. Es que lo veo mucho. Ahora he lanzado un videotraining gratuito, estoy regalando un ebook sobre los antojos y les estoy pidiendo feedback a la gente de cuál es tu mayor desafío, cuál es tu mayor obstáculo y claro, me contestan, me mandan e-mails y claro, yo me los leo todos, algunos son larguísimos, otros más cortos, pero todos, ahí detrás, un gran malestar, una adicción que se ha convertido porque tienen heridas emocionales, por cosas parecidas que me han podido pasar a mí y otras personas quizás más simplemente porque a raíz de llevar tanto tiempo con un mal hábito han creado como una adicción a ese rol, a ese comportamiento, a ese estado de letargia, de no pensar, de no brillar, de creerse que no merecen nada mejor y van pasando así y se refugian en la comida, ¿no? Es como, y se convierte en una adicción, en el comer mal. Y al menos desde mi punto de vista, la mayoría de nosotros estamos convencidos de que no comemos mal, de que nuestra manera de relacernos con la comida es lo normal, ¿no? ¿Tú podrías darnos como algunos indicadores para al menos los que estamos hoy aquí y los que nos escucharán mañana que nos confronte, que nos cuestione, que nos haga pensar, hostia, pues igual no me estoy relacionado con la comida con... de forma tan natural o tan sana, ¿no? ¿Qué indicadores? Yo creo que hay dos tipos de sentimientos que son muy indicadores de cuando tienes una relación con la comida que tendría que revisarse, que es el sentimiento de culpabilidad y de compensación. Cuando comes y te sientes culpable por lo que has comido y estás todo el día pensando esto no lo tendría que haber comido, mañana ya comeré otra cosa, que ya entra la compensación y luego ya la falta de autoestima y a partir de ahí se va como desarrollando todo un bucle, ¿no? Pero culpabilidad y compensación, si tú cuando piensas en comida, en lo que vas a comer, etc., hay detrás todo ese sentimiento de culpabilidad, de compensación, es que no estás teniendo una relación con la comida saludable, digamos. A mí, por ejemplo, esto me ha pasado cuando abro un parquete de galletas que tiene más de 20 galletas, tengo que reconocer que me cuesta solamente comerme una, yo tiendo a comerme las 20, ¿sabes? Ahora agradezco que hacen mini paquetitos, abres el paquete y dentro hay paquetitos, ¿no? Entonces abro un paquetito, me como una galleta y digo, venga, ya, y luego me abro otro paquetito, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces sentimos eso, esa culpa, pero por la gula, ¿no? Porque nos hemos dejado llevar... Porque yo creo que influyen muchas cosas. Primero que si te compras el paquete de galletas, que es un paquete de galletas industrial, hecho expresamente para que tú te vuelvas adicto y no te sientas saciado, no te nutra y quieras comerte todo el paquete, o sea, lo hacen expresamente para que tú te comas todo el paquete. Si encima a esto le añades que tú puedes haber tenido un día estresado, un día en el que emocionalmente te ha pasado algo y no lo estás sabiendo gestionar, un día en el que te sientes solo y necesitas llenar ese vacío con algo y el recurso más fácil que tienes es comida, porque la tienes en todas las partes, nunca te va a abandonar, no te va a rechazar, no te va a decir un no y es como que hemos creado en la sociedad todo un engranaje, todo un ambiente que es tan propicio a que la gente se refugie en la comida, porque yo, por ejemplo, cuando intentaba dejar el pan, porque notaba que no me sentaba bien, paseaba por la Gran Vía y en cada esquina encontraba una panadería, claro, es muy difícil, por eso digo que es la droga más difícil de dejar, de tener otro comportamiento, porque no puedes decir mira, ya no me drogo más, lo dejo, me muevo de entorno y ya no me relaciono con la misma gente, no, sí o sí tienes que reaprender a tener una relación saludable, porque tendrás, como tú decías, que comer tres veces al día y si no aprendes a gestionar tus emociones, a sanar tus heridas, a hacer todo ese viaje de autoconocimiento para poder estar bien, pues nunca vas a solucionar el problema con la comida. Hablas de culpabilidad y qué otros indicadores. Compensación. Compensación. El estar pensando, ostras, ya me he comido el paquete de galletas, bueno, luego no ceno o mañana ya empiezo la dieta, pero claro, al día siguiente, si no te has trabajado lo que te pasa, vuelves a tener el mismo problema, el mismo malestar, volverás a ver el paquete de galletas y puedes decir, bueno, ya no lo compro y no lo tengo en casa, pero pasarás por el lado del supermercado y sabes que allí está y cuando tú no estás bien buscas refugio, buscas liberar tu mente de ese malestar y lo pones en otra cosa y es en el paquete de galletas y te vas a comprar el paquete de galletas pensando que eso te va a dar un estado de euforia en ese momento o de liberación o de no sentir ese vacío porque todas las drogas al final, yo que las he probado, digamos, tienen la misma finalidad, no es como sientes un malestar, un vacío, una rotura interior, como una separación, pruebas la droga, la tomas y todo eso de olor se desvanece, es como todo es amor, todos somos uno, qué bonito todo, claro, qué pasa, que cuando tú ya te han bajado los efectos y ya no lo tienes, quieres volver a ese estado de plenitud de todos somos uno y con la comida pasa lo mismo, pero no somos tan conscientes porque como es una droga que puede estar totalmente legal, es más difícil que con lo otro. ¿Y con la Nutella nos podemos drogar una vez al año por lo menos? Bueno, yo siempre digo, primero que cada uno tiene que encontrar su equilibrio, hay gente que puede comer de vez en cuando Nutella sin ansiedad, sin culpabilidad, sin sentirse mal y pues está bien y si no, pues buscar versiones saludables de la Nutella, aquí tenemos a Elka de la Lucky Chain que sabe hacer pasteles, helados, Nutella, todo en su versión saludable, es que hoy en día no hay excusa para pasarte a la versión saludable, por eso lo digo que si tienes una adicción dietética no es cuestión de pensar ya nunca más voy a poder comer pan, ya nunca más voy a poder comer queso, ya nunca más voy a poder tomar café, no, puedes buscar en todo la versión saludable y ir poco a poco haciendo una transición y luego el cuerpo de forma natural te lo deja de pedir, porque hay un concepto que yo aprendí en el IIN donde estudié Health Code que es el craving out, que si tú tienes un antojo o una adicción dietética, lo que no tienes que hacer es frustrarte y luchar contra ella, porque le das más fuerza, porque te obsesionas más y es como que tú mismo te prohíbes y cada vez quieres más, tú puedes hacer un ayuno, te prohíben la comida y cuando vuelves a casa a comer más y más de lo que no has comido durante una semana, cambio, la idea es que tú en lugar de ir a la contra de algo que no quieres comer, te focalices en incorporar alimentos saludables a tu dieta, de decir, vale, en lugar de decir, ya no comeré paquete de galletas, voy a incorporar más verduras de hoja verde a mi dieta y así vas haciendo cambios de introducir alimentos que realmente te nutren y poco a poco tu cuerpo te deja de pedir los antinutrientes, digamos, y puede ser así de fácil, yo creo que el problema es que de repente queremos hacer cambios de un día para otro, nos empezamos a prohibir, como no somos capaces de hacerlo porque hay tantas cosas en juego, nos empezamos a sentir culpables, la compensación y al final lo único que hace es tener una baja autoestima, sentir que no tienes fuerza de voluntad, de decir, ya tiro la toalla, ya he probado 10.000 dietas, esto no funciona, esto no es para mí, soy un desastre, etcétera, estos emails que recibo muchísimos a diario de gente que están en este bucle. O sea, las personas que empiezan este cambio pasa como el desarrollo personal, o sea, suelen empezar a cambiar su relación con la alimentación a raíz de una saturación en ese sentido, o notas que cada vez más personas no hace falta que lleguen a un trastorno, o... Yo creo que normalmente tú vas poniendo siempre en una balanza el miedo al cambio, a cambiar, y él, ya me quedo como estoy, ya con el trabajo que tengo, ahora tengo que empezar a organizarme, cómo cocinar, no, ya estoy bien, hasta que llega un momento en el que dices, es que ya no me compensa seguir igual, ya solo me queda remedio que hacer el cambio, y cada uno aquí tiene el listón en un sitio u otro, hay gente que necesita tocar muy fondo, como me pasó a mí, otra gente que simplemente pues a su pareja le diagnostican un, lo que sé, un cáncer, y dice, ostras, ya empiezo yo mi cambio sin que le haya afectado realmente a él, cada uno, pero sí que tiene que haber un punto de inflexión normalmente, físico, emocional, lo que sea, para tú decir, voy a hacer un cambio, y esa es la pena, que tendríamos que aprender a comer realmente pues desde más pequeños, que se enseñara en los hospitales, en las escuelas, en los restaurantes, que fuera, que fuera normal comer saludable y que no fuera normal ir a supermercados y que haya lleno de estanterías, de productos que son productos, que no son alimentos. Y más allá de leer este libro o entrar en tu web, norgarrohora.com, ¿cuáles serían los primeros pasos? Que algún motivado que no esté viendo aquí o mañana pudieran seguir, ¿no? Porque los cambios siempre se nos hacen en un mundo al principio, uff, qué complicado, ahora yo comer estas cosas nuevas y tal, que para ti, ¿cuáles son los primeros pasos? Para mí es pedir ayuda, decidir, primero darte cuenta, ser sincero y no tener miedo a decir, mira, necesito ayuda, realmente yo solo no puedo, porque he mirado diez mil blogs, me he imprimido no sé cuántas recetas, me he leído el libro de Núria, el de tal, el de cual, y sigo igual, pues pide ayuda, pide ayuda de algún profesional que te ayude en este cambio y que te haga que este cambio te sea agradable, llevadero, que sea divertido, porque no el cambio de hábitos o tiene que ser tan difícil, o sea, sí que lo es, pero que si lo haces acompañado, pues lo podrás hacer y no tirarás la toalla, al menos yo he tenido la suerte de tener gente que me ha acompañado en todo mi proceso de transformación, si la psicóloga que tuve en su momento o la terapeuta, etc., no estaría aquí, no hubiese podido yo sola, porque cuando estás en ese bucle necesitas a alguien que te ayude a verlo desde otra perspectiva, que te ayude a poner pequeños retos, pequeños cambios que luego te harán la gran diferencia e ir pasito a pasito, pero tú solo, si de repente ya comes mal, tienes malos horarios, vives estresado, estás infeliz con tu pareja, etc., ¿cómo empiezas todo este cambio? Y además vas perdiendo el tiempo buscando en internet, leyendo libros y al final estás infoxicado, que digo yo, intoxicado de tanta información y eso te ocupa tiempo también, con lo cual yo digo, es mejor que inviertas en tu salud, en tu cambio, pidas ayuda, hay muchas maneras, desde un terapeuta, un psicólogo o simplemente tienes que cambiar hábitos, te apuntas a un programa online de los míos, etc., pero que tengas a alguien que te siga, que te diga, bueno, tranquila, esto es normal, vamos paso a paso, por eso a mí me gusta acompañar muy de cerca a la gente, porque sé que en todo este cambio te sientes muy sola y te puedes desesperar y si no tienes ayuda, tiras la toalla. Bueno, antes de hablar del libro, no sé si te apetece hacer alguna consideración sobre la industria alimentaria establecida, porque claro, es lo normal, entrar en un supermercado, hay quien dice que igual en grandes supermercados que no diremos el nombre, lo único que hay que comprar es el papel y el debater, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre la industria alimentaria establecida, que es un poco de donde obtenemos la mayoría de nosotros los alimentos prefabricados, ¿no? que consideras al respecto? ¿Y qué relación tiene con la industria farmacéutica? Yo cuando veo a la gente movilizándose tanto por temas políticos, pienso, si también nos movilizáramos igual o más en decidir que no vamos a comprar a estos supermercados, que simplemente vamos a ir a comprar verduras, a la verdulería y la fruta, a la gente que come carne, al carnicero, etcétera, ¿no? Pero no tenemos que caer en la trampa de comprar esos productos. Yo no voy al supermercado a comprar y sé que si yo lo hago es que lo puede hacer todo el mundo, que no es necesario, pero claro, hace falta tomar conciencia. Hay gente que dice que el azúcar no es bueno y aún no lo quieren admitir, aún no es como que no se quieren creer que se venden productos o alimentos que no son saludables, como no, no me creo que nos estén haciendo esto. Y sí que, ¿sabes? Es como, para mí, es de cajón y con los medicamentos pues pasa lo mismo, ¿no? Hay empresas que tienen al mismo momento, no sé cuál es exactamente el nombre, pero una vez me contó una clienta que hay una persona, o bien, un empresario que tiene la empresa de estos productos así de niños para tomar las papillas y tal y es el mismo que tienen los ventolines. Al final, los niños estos les van creando asmas, bronquitis, problemas digestivos porque le están dando cosas de fórmula que son nada positivas para su salud, pero luego, bueno, ya te lo soluciono porque luego te vendo lo otro, ¿no? Sí, digamos que una industria crea la enfermedad, ¿no? Y otros nos venden a... Y seguro que es más y yo como no veo las noticias, no me quiero enterar y vivo en mi micromundo porque me desesperaría de ver lo que hacen con nosotros, pero seguro que es más y que no lo sabemos. Por eso yo siempre digo, hazte cargo de tu salud, hazte responsable, no busques ahí fuera como que la gente o los empresarios o los políticos te van a proteger, hazte tu responsable de decidir cada día lo que quieres comer y sabes que lo saludable no es ir al supermercado y empezar a llenar tu cesta de la compra de productos procesados, envasados, que tienen un montón de ingredientes que no sabes ni qué son. Hay veces que hay gente que me pregunta, mira he comprado esta bebida vegetal por ejemplo en un supermercado, es saludable y claro me enseñan los ingredientes y digo es que claro hay cosas que no sé ni qué son, con lo cual es que yo no me lo tomaría porque si yo te doy eso en un pote y te digo mira tómate glutamato monosódico tú me dirías que en cambio te comprarás unas patatas de bolsa que lo tienen y eso se lo das a tus niños. Esto me recuerda a mi madre que es súper mona, súper ingenua me viene con las galletas digestif se llaman digestif es muy sano hijo digestif entonces digo hostia mami cómo me gustaría vivir en tu mundo porque hay que desarrollar el pensamiento crítico que es a ver te vas a creer que porque aquí ponga rico en fibra o por ejemplo en los tumos que tienen en los hospitales pone sin azúcares añadidos pero tú giras aspartamo sacarina edulcorantes ya pero ponme que sin azúcares pero con todos los edulcorantes artificiales que te dañan seriamente la salud añadidos pero la gente es como que no quiere pensar también hay mucha gente que va tan estresada tan atontada tan así como un autómata que no tienen tiempo para ponerse a cuestionar y eso es la sociedad que hemos creado entre todos ¿y qué nos dices también de esta industria emergente de alimentación consciente ecológica orgánica ¿qué opinas? pues lo mismo que cuando tú vayas a un supermercado ecológico tampoco te dejes engañar gires mires la etiqueta porque también hay aceite de palma hay jarabe de maíz hay de todo yo digo tú si quieres ir a un supermercado ecológico vete directamente al apartado de fruta y verdura luego te vas al apartado de semillas y frutos secos a la de cereales a la de legumbres y sabes seguro que comerás mucho más barato que no tiene por qué ser tan caro la alimentación ecológica y que comerás comida real de verdad pero claro lo que le pasa a mucha gente que me hace gracia es que hacen el cambio de la alimentación convencional de ir a cualquier supermercado y dicen ah bueno pues ahora me voy al supermercado ecológico y compro lo mismo en su versión ecológica Coca-Cola en versión ecológica galletas versión ecológica leche versión ecológica me voy a las bebidas vegetales y todo lo van cambiando y claro esto sube un montón el precio de la compra y luego dicen ah no es que comer así es muy caro y no no es así pero claro si tú quieres alimentarte de la misma manera pero en su versión ecológica que son alimentos que en realidad no los necesitas pues claro te va a subir porque precisamente el precio es porque es un capricho en realidad no es algo que es tu día a día de la alimentación y en cambio si sigues pues lo que te he dicho cereales legumbres fruta verduras semillas frutos secos esto no es caro pero supermercado consciente es un oximorón es una contradicción en sí misma o puede existir no yo creo que sí que podría existir que si tú creas un supermercado donde allí tienes fruta tienes verdura tienes lo que yo te he dicho y lo creo en un supermercado pero claro como se sabe que la gente va buscando lo otro cuando hacen sobre todo la transición alimentación saludable se quieren ganar la vida también supongo y al final al final es la sociedad que vivimos es que bueno esto es un poco el contexto en el que publicas este libro y bueno típica pregunta que se va a hacer ¿para qué lo has escrito? ¿para qué lo he escrito? ¿cuánto tiempo has estado? no mucho fue rápido no sé tres meses tres o cuatro meses pero yo también soy muy responsable y también cuando me pongo en algo me pongo en algo y yo me bloqueé la agenda y me levantaba por la mañana ¿este lo bloqueaste o no? con un poco de distancia para que no me distrayera y no me hablara de su proyecto ¿no? pero yo es como empezaba por la mañana continuaba comía como lo que yo como me da energía no tengo necesidad de hacer siesta o no me quedo allí tirada pues seguía trabajando hasta por la tarde de noche hasta que terminaba porque claro también era un libro que tenía que ir como muy para adentro acordarme de cosas que pues tenía un poquito bloqueadas porque no esto te ha hecho sufrir esto esto no lo quieres sentir ¿no? y no pero fui como muy intensa yo soy así soy intensa ¿y para qué lo escribiste entonces? cuéntanos un poco lo escribí porque a ver yo cuando sufría trastornos de alimentación y me estaba como intentando recuperar leí algún libro de gente famosa que había sufrido anorexia y me indignaba porque pensaba esto no es como lo he vivido yo o no estamos dando un ejemplo de cómo se supera no sé era como que bueno algún día me gustaría escribir un libro sobre mi experiencia pero claro yo estaba en un momento muy pesimista todo así y no era el momento ¿no? y luego estaba haciendo un ayuno un día y me acuerdo que conecté que llamé a Andrés le dije lo he visto claro lo he sentido es el momento tengo que escribir este libro no quiero porque en teoría tenía que escribir más libros de recetas y tal y dije no es que ya no es lo que quiero no es que quiero escribir más libros de recetas quiero contar cómo he vivido los trastornos de alimentación ni todo mi proceso y también fue porque claro yo recibo muchos emails a diario de gente que me pregunta que lee mi historia que me sigue y me dicen ¿cómo lo has hecho? ¿cómo has hecho para superar los trastornos de alimentación? ¿cómo lo has hecho para recuperar las menstruaciones después de tantos años? ¿cómo has solucionado tus problemas digestivos? y claro era como ¿cómo le explico yo a esta persona en un email todo lo que he hecho? primero que no me cabría segundo que no tengo tiempo suficiente como para cada persona hacer ese trabajo personal de escribirle el mail y tercero pensar no voy a ser capaz de transmitirle que es un proceso que cada uno tiene que vivir a su manera pero que no hay una pócima mágica de decir mira pues con la alimentación saludable ya lo solucioné todo no con la alimentación solucioné unas cosas de salud de digestivas y tal tomar conciencia estar más alegre etc pero no fue la solución fue una pieza más ¿no? y con todo esto pensé bueno quizás si cuento mi historia y la cuento así de una manera en primera persona y tan personal pues puedo ayudar porque claro yo tampoco creo en esto que tú dices de los gurús o es que no sería capaz de escribir un libro y decir para curarte tienes que hacer esto esto y esto porque es que no es así y pensaba no, no quiero que sea un libro prescriptivo de oye los 20 pasos para tal esto se hace a veces en artículos porque tienes que poner este título y dar un poquito una pincelada pero luego el trabajo de autoconocimiento de desarrollo espiritual de gestión emocional es muy largo a mí me ha llevado muchos años o sea solo lo podía contar en un libro y mira que me lo han recortado ¿eh? porque en mí no sé cuánto podría haber dado como para dos libros porque empecé a contar a contar a vaciarme y luego fue vale Noria está muy bien el libro pero vamos a vamos a recortarlo ¿no? y tampoco quería que fuera un libro como muy largo al final era mostrar cosas que a mí me han pasado que sé que son como muy universales aunque no todo el mundo lo lleva al extremo como a mí me pasó no sé en qué cosas pero la codependencia emocional el apego la culpabilidad malestar con la comida son cosas que bueno al menos la gente que a mí me escribe les pasa y como este libro es para esta gente pues era el momento y cuando esta gente acaba de leer el libro ¿qué crees que no sé cuál crees que es el pozo o ¿qué crees que se van a llevar? yo creo que por lo que ya me ha ido contando la gente que lo está leyendo y que me escriben y tal es como que están tomando conciencia de cosas ¿no? el otro día una chica muy maja que nos escribimos y estoy intentando ayudarle así altruistamente me manda vídeos ¿no? con las reflexiones que hace del libro y tal y me decía es que claro el otro día leí en tu libro que hay el miedo a brillar y me quedé pensando diciendo quizás será esto porque ella tiene anorexia está en tratamiento y pensaba ¿será esto lo que tengo? y tuve que parar y estuve dos días sin poder coger tu libro pero luego lo volví a coger y dice y no sé qué por qué pero hoy no he vomitado y he podido he desayunado me he comido el bocadillo de media mañana luego he comido y tal y me decía y es el primer día que me pasa ¿no? pues claro para mí esto es como es una maravilla ¿no? poder ayudar a alguien así de esta manera esta es la finalidad del libro también poder que alguien que esté sufriendo que me sintiera como allí a su lado acompañándole ¿no? diciendo va que tú puedes que estoy aquí es como te quiero ayudar no sé cómo pero te quiero ayudar ¿no? y también bueno como dices es un libro de autoconocimiento desarrollo espiritual y dentro de tu proceso que has superado muchos desafíos y que tan llevas que yo este libro ¿qué es lo que más te ha ayudado? ¿qué es lo que más te ha servido? o alguna pincelada para que también las personas que igual entran supuestamente en la alimentación pero tú les vas a llevar al autoconocimiento hay cosas que me voy a acordar siempre es decir puntales porque claro he probado 10.000 terapias 10.000 cosas no sé cuántos psicólogos digamos con mis padres bueno a uno al otro tal una locura ¿no? al final hay como tres cosas que son las que yo realmente digo estas tres una fue la psicóloga que me ayudó durante años y años y años que llegué a su consulta desesperada y ella me cogía el teléfono cualquier día de la semana a cualquier hora cuando yo estaba destrozada bueno no me quiero emocionar ella fue un punto importantísimo luego otra terapeuta que fue Graciela que tengo aquí a Cris que me la recomiendo y fue una persona que me ayudó mucho además mi psicóloga justo se murió también en ese entonces y es como que me quedaba sino también desamparada y Graciela me ayudó muchísimo al principio la quería matar porque era en plan Graciela no quiero pensar más déjame en paz y ella era insistía 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 y que si en esto y lo otro y yo bueno fue muy duro pero fue brutal y gracias a ella pues también puedo conocer a mi pareja y a través de él pues la astrología psicológica y y fue ya creo que la pieza clave para yo después de tantos años de psicoanálisis después de la terapia de aprender a relacionarme de aprender a aceptar y a perdonar que hice un trabajo con ella de perdón de cambio de perspectiva y de percepción y ya luego la astrología luego luego mi pareja y fue como fue como un ahora lo entiendo todo ahora sí como soy por fin algo me lo ha explicado y y me dejó en paz y a partir de ahí eso lo vino como me acuerdo que al conocerle también a él trabajé con mi con mi terapeuta o con Graciela el último miedo como que me quedaba que era el miedo a la libertad el miedo a ser una mujer de verdad libre sin apegos totalmente desapegada pensaba seré capaz de esto ¿no? es como el miedo ¿no? de sentirte pequeña es decir esto es muy grande para mí y me acuerdo de esa semana de decisiones fue como lloraba ansiedad que hacía años que no tenía no podía comer no podía dormir lloraba todo el día mi madre me decía para de llorar de una vez y fue como el día al impas el atreverme el sentir mucho el miedo me acuerdo de ver tus vídeos tus vídeos del de Sergi Torre me acompañaron en esa semana bueno porque es como que me sentía que alguien me entendía ¿no? es como me sentía acompañada que es lo que yo quiero también darle a la gente ¿no? y desde ahí solo fue una subida de decir esto ya es como la búsqueda terminado ¿sabes? ya estoy me he dejado en paz y por fin soy feliz eso fue como son las tres cosas que tres momentos o gente que realmente me ha ayudado próximo libro Cocinando con las Estrellas ¿no? un poco bueno ya para terminar y ahora hacemos coloquio con los asistentes no sé ¿hay algún fragmento que te guste especialmente algún capítulo algún momento escribiéndolo te pregunto como escritor es que sabes que pasa que yo me desapego de los libros completamente yo lo escribo lo suelto y es como que ahí está y ya no te podría decir ni un fragmento exacto que me acorde de mi libro no es como cuando ya o sea el otro día fui a una entrevista con un hombre y me iba resaltando cosas de mi libro y digo ostras esto lo he dicho yo no sé era como la sensación de decir yo me conecto en ese momento escribo vuelco lo hago rápido no reviso mucho lo entrego me hacen hacer correcciones que me cuesta porque es como no, no lo quiero volver a leer ya lo he dicho así porque si no como también soy perfeccionista pienso ostras esto lo podrías haber dicho de otra manera o es así es como no, no me quiero desapegar el libro ya está escrito así tal cual salió y no te sabría decir algo la declaración de intenciones quizás porque ahí es como que dejo muy claro qué es lo que quiero con el libro y creo que es importante no saltártela muy bien bueno y espero que os haya interesado todo lo que nos ha contado y que os animéis a leer el libro y a partir de aquí espero que no haya mucha timidez si no les damos zanahoria ¿no? que ayuda para superarlo ¿alguien quiere preguntarle a Gonuria? siempre cuesta esto yo siempre digo voy a preguntar una cosa mira has enfocado has enfocado mucho el libro de cara a tu enfermedad que has padecido la anorexia esto lo lee una persona que en principio que sepa no tiene ninguna enfermedad física que se note o una enfermedad social por decirlo de alguna manera psicológica ¿le puede servir este libro de cara solamente a saber cómo alimentarse bien y cómo poder tener una mejor alimentación para salud? claro este libro no lo escribí para enseñarle a la gente lo que tenían lo que tienen que comer para esto ya tengo dos libros anteriores sí que hay en un capítulo en un apartado de un capítulo donde explico qué es la alimentación SEM saludable, energética y nutritiva qué es lo que creo que se debería comer porque como decía él también se ha escrito tanto se ha teorizado tanto que al final para mí es tan simple lo que hay que comer que es no comer procesados no comer refinados comer comida real comer lo que he dicho antes fruta, verdura, cereales etcétera quien quiera comer carne pescado, huevo pues comprarlo de buena calidad ecológico sin abusar no comer embutidos y demás y para mí es que es tan simple tan simple como esto y como te digo pues en mi página web ya tengo tantas recetas tanta información y en mis dos anteriores libros que al final este libro era más un libro como de más de autoconocimiento ¿no? en donde sí que hay de fondo en todo momento pues mi trastorno de alimentación pero no solo hablo del trastorno de alimentación hablo de de esto de la gratitud de la abundancia del desarrollo espiritual del perdón de la aceptación de la codependencia emocional de los apegos de los miedos de las heridas que llevamos de la infancia es más un libro de autoconocimiento ¿no? gracias pero en mi página web hay mucha información nuriarrora.com allí explico como como yo ¿no? porque al final también hay cada uno tiene que encontrar su manera de comer equilibrado yo he encontrado la mía la que me hace estar bien la que me hace tener salud alegría y felicidad pero cada uno a partir de estos alimentos básicos cada uno ya que se la puede hacer como quiera gracias yo tuve la suerte de hacer el proceso de coaching contigo me funcionó súper bien pero resulta que ahora cambié mi trabajo y bueno fue una experiencia maravillosa pero ahora yo estoy en una tienda de productos ecológicos después de 20 años en una fábrica y resulta que ahora está dando un poco adicción a los frutos secos son productos ecológicos productos muy buenos ¿qué me aconsejarías a mí mismo? por ejemplo el micro no estoy así creo que esta adicción la hemos pasado todos en algún momento ¿no? creo que todos los que hemos pasado nos hemos pasado la alimentación saludable al principio o en algún momento hemos tenido como la adicción a frutos secos porque es algo crujiente es algo que está rico es algo que te llena es algo que depende de cuál es bastante dulce es cremoso es como que te puede aportar muchas cosas ¿no? y al final lo que creo es tomar conciencia y tomarle con una actitud divertida y proactiva decir vale pero me los voy a racionar y si algún día me excedo pues no hacerlo ni con culpa ni con remordimiento saber que a lo mejor es una etapa que es una transición y que se te va a pasar y que si tienes que reflexionar sobre si hay algo en tu vida que a lo mejor vas demasiado estresado o que lo estás comiendo porque vas cansado o no duermes suficiente o no tienes la alimentación lo suficientemente balanceada o no los estás añadiendo a tus platos y luego los comes así ¿no? de repente o sea por un lado sería pues poder hacer un diario de alimentos y observar cómo estás comiendo a ver si estás no nutriéndote lo suficiente bien o pasando muchas horas sin comer o más estresado y si no pues si algún día pues esto pues al final ¿qué pasa? tampoco ¿no? Es que es muy duro estar limpiando el dispensador y no puedes coger uno pero no pasa nada puedes coger uno lo único que yo creo que como lo haces ya pensando que yo creo que a veces como tú ya sabes que una vez te ha pasado que has comido demasiado y ya le coges ese miedo y ya tienes esa relación con el fruto seco sabiendo que como dos o tres veces te ha pasado que has comido demasiado ya como que tu cortisol empieza a subir porque estás estresado porque temes a lo que puede pasar te desconectas no eres capaz de estar presente y consciente se te pone una nubulosa y es como te crea ese hambre emocional que la sientes como por aquí que ya no sabes que quieres hacer y te lo comes demasiado si pudieras respirar entender que en algún momento te ha podido pasar pero que no tiene por qué ser así y en un futuro y poder ponerle un poquito de luz a esa situación y respirar un momento en cuatro días lo tienes solucionado y si no cuando la próxima vez que estés ahí pues dile fruto seco pensaba darnos un tiempo por eso y al final es como tener algo algo divertido yo como sé que que Nuria mi amiga no le importa porque también es estripero emocional como nosotros ella por ejemplo le pasó esto con los anacardos y que pasa que decía pues ya no me los compro y así ya no los tengo en casa pero claro como muchas veces estaba en mi casa porque trabajamos juntas y pasamos muchas horas juntas yo le dije a ver vamos a hacer un juego cuando vengas aquí yo te los voy a racionalizar y te voy a dar cada vez que vayamos a comer y a cenar te doy dos anacardos y se ha convertido en algo tan divertido que al final se le ha pasado lo otro con los anacardos porque es como que ya lo vincula ya lo relaciona con otra cosa pero si tú por ejemplo si te pasa algo con un perro y tú ya asocias el perro a miedo a que te va a morder pues siempre vas a tener eso en cambio si te trabajas ese miedo decir vale eso me pasó una vez pero no tiene por qué ser algo recurrente en mi vida puedes cambiar es como descodificar la relación que tienes con ese fruto seco y poderlo manifestar como has hecho ahora y que yo mañana te pueda enviar un whatsapp y decir oye David cuidado con los frutos secos pues es como que ya le quitas también eso lo vas viendo de otra manera y de forma natural y divertida lo puedes cambiar a menos la que tienes al lado lo ha podido cambiar pero el otro día me dijo mira me he comprado unos anacardos pero solo me he comido dos o tres o sea que es posible porque seguramente lo haces que no te sientas no te paras a comer es como vas picando pero eso no eres consciente hay que poner conciencia al acto de comer bueno en realidad en todo en la vida pero cuando vas así pues y ahora que estás tan emocionado y tan alterado maternalmente pues es más difícil que puedas decir vale voy a respirar voy a estar más consciente y no voy a estar como picoteando todo el día muchas gracias porque siempre participa David y me ayuda y Monsan yo me estoy leyendo el libro más o menos estoy en la mitad y una pregunta que tenía era que explicaras cuál es tu misión de vida porque tú has vivido muchísimas cosas has hecho una transformación espectacular y hablas un poco de lo que tú crees que es tu misión pero muy poco y me gustaría que lo explicases pues un poco más y también con tu misión ¿cómo tú crees que puedes ayudar a la gente a tus clientes a la gente que te sigue? es guay que me preguntes esto porque cuando yo hace cinco años hice todo el cambio y hice como todo el proceso de coaching era como que te hacían poner tus objetivos en seis meses en un año en dos años en tres años en cuatro años y en cinco años y un día lo revisaba y pensaba wow si ya lo he hecho todo y no han pasado ni los cinco años y desde entonces a veces he querido hacer como ese ejercicio y no soy capaz es como que ahora vivo el día a día vivo el presente la vida me ha demostrado que todo cambia tanto tan rápido cuando menos te lo esperas que yo solo sé que yo soy feliz ayudando y acompañando de cerca cuando alguien me envía un email y sé que le puedo aportar creando los grupos y los programas online es algo con lo que me siento súper cómoda porque va conmigo va con mi personalidad pero no te podría decir mi misión sí es ayudar a otras personas a que no se sientan solas acompañarlas en procesos de cambio de transformación pero hasta aquí lo que quiero para mi vida dentro de cinco años dentro de seis dentro de siete yo he preguntado más la idea de lo que tú puedes aportar acompañamiento guía inspiración ayuda que me sientan cerca de así a través de mis programas online que es lo que me siento más cómoda y de hecho es las bases de lo que hago de NuriaRora.com son esos acompañamientos en grupo porque creo mucho en el grupo no creo tanto en es decir sí que creo en la terapia uno a uno de terapias que yo hice con psicólogos pero he visto porque yo he tenido consulta y he hecho sesiones individuales y he hecho mucho grupos he visto que el grupo te hace sentir tan acompañada te hace sentir que si un día no has podido hacer ese día del detox o ese día de las recetas pero lo compartes tienes tanta gente allí diciéndote no pasa nada eres valiente observa todos los cambios que hayas hecho es como tener en lugar de una psicóloga las seiscientas personas que están contigo allí en el programa online y es tan bonito que a mí me emociona yo si te dijera algo te diría es que no cambiaría esto por nada o sea seguiría haciendo programas online toda la vida pero como luego sé que soy mutable y que voy cambiando pues bueno a lo mejor habrá dicho esto y dentro de cinco años pues la gente vamos cambiando pero esto es mi misión ahora en estos momentos ayudar a la gente a esos procesos de transformación a través de programas online que los tengo muy pensados y he puesto mucho esfuerzo para ofrecerlo en la mejor versión y para distintas situaciones ¿no? gracias muchas me gustaría que estéis los dos juntos refiriéndonos también conectando con la conferencia del niño interior de Borja me gustó mucho un poco uno de los aspectos de la alimentación desde pequeños es el hecho de come esto no comas esto o sea hay mucho mucho trauma infantil ya desde el principio que a veces no sabemos y eso va quedando con el tiempo ¿no? entonces esto como ya va marcando una serie de condicionantes ¿no? es como el elefante de pequeñito aquel que le atan con una cuerda y hasta el pobre intentando deshacerse de la cuerda hasta que se agota y después de mayor ya no hace falta que le pongan la cuerda porque el pobre ya queda condicionado porque por una cuerda invisible pues esos traumas de pequeños ¿cómo cómo se solucionan? ¿cómo también hay esa frase final la última del libro de Rumi una nota que pones libérate de ti mismo ¿no? es un poco libérate de todo ese pasado esos traumas un poco que entre los dos combináis eso 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 que nos marca de ese pequeño sí yo a raíz yo he creado un club de la lectura de mi libro que es un grupo en Facebook que la gente que tiene el libro lo está leyendo ya lo ha leído puede entrar allí y bueno vamos a dinamizarlo y hay como ya 600 personas o así y una mujer que es madre hizo un comentario de decir ostras leyendo el libro me he sentido como muy culpable de cosas que estoy haciendo con mis hijos de la alimentación etc claro yo en ningún momento quiero que ningún padre se sienta culpable porque a veces me cuesta explicar esto creo que el niño es inevitable que viva ciertas cosas un padre es el mismo con tres hijos y cada hijo tendrá un trauma tendrá algo que le ha afectado y tendrá una relación con la comida de una manera u otra con lo cual a mí me gustaría liberar de la culpa también a los padres que puedan decir ostras a ver cómo ahora hago la educación de mis hijos evidentemente todo el mundo hace lo que puede pero si el hijo intentamos no sentirnos culpable lo que no tenemos que hacer es que el padre se sienta culpable sino entender que todos formamos parte del mismo momento y todos somos como corresponsables en este sentido y que al final el niño seguramente tendrá que vivir esa infancia y tendrá que aprender luego a liberarse de esas heridas y que todo está bien al final que no tenemos que pretender ya que nuestros hijos no van a sufrir que tenemos que ser los mejores padres y evitarles esa comida porque al final también a veces lo que crean es que el niño se rebote no sé yo he tenido mucha gente en consulta o en programas online mujeres que sobre todo tengo mujeres que hacen un cambio de hábitos y quieren imponerlo al marido y a los hijos en el momento y claro yo creo que esto no es la solución es primero haz tú el cambio y luego crea ejemplo y cada persona ya hará su cambio porque si tú habrás descubierto que según qué producto que comprabas antes y que le dabas a tus hijos no es saludable y tú decides de un día para otro a un niño de cuatro años de siete años que está en otras cosas que ya no se lo puedes dar y eso crea un clima de estrés de malestar en casa a lo mejor tu marido no está de acuerdo tampoco creo que sea la solución por eso creo que se tendría que ayudar desde todas las áreas que si realmente consiguiéramos que según qué cosas no se vendieran que lo natural fuera lo que se ve en todas partes ya no tendríamos estos conflictos porque si no lo único que conseguimos es cargarnos cada vez más de culpabilidad cuando en realidad no tenemos esa culpa es como suficiente tienes tú como para llegar al trabajo poder poner tus niños a dormir darles la comida ver a tus amigos ir a hacer deporte porque ahora también es como que tienes que hacer deporte tienes que estar muy en forma como encima sintiéndote culpable de por qué los niños ahora has aprendido que no pueden comer galletas el niño no hay manera que deje de querer esa galleta y toda esa lucha con lo cual es un cambio que creo que hay que hacer en la sociedad que va a ser lento que se tiene que hacer poco a poco y sobre todo que ningún padre se sienta culpable porque creo o sea yo por ejemplo mi madre que está aquí se ha sentido culpable por cosas que nos han ocurrido a las dos y yo le he dicho muchas veces que ella no es culpable de nada yo tengo mi personalidad ella tiene la suya los dos teníamos que vivir ciertas cosas y ya está y no pasa nada y yo he aprendido de ello no lo cambiaría por nada del mundo y lo tenía que vivir ella me contaba cosas que cree que no me tenía que contar pero es que yo se las pedía que me las contara porque van con mi personalidad porque en el fondo disfruto con las cosas dramáticas y con las cosas así duras y tal y claro mi madre me las contaba y yo era mamá cuéntame más cuéntame más ¿cómo se tiene que sentir ella culpable? no tenía que ser así es que no podía ser de otra manera porque si no que me sentiría yo culpable de haberse lo pedido no yo no creo en culpabilidades o en que el padre tendría que haberlo hecho de otra manera creo que tenía que haber sido así y que cuando tú ya te haces responsable te haces mayor dices vale con todo esto ¿qué hago? ¿lo convierto en algo constructivo? ¿hago una transformación de todo esto? ¿lo vivo con otro estado de conciencia? ¿o me quedo en el victimismo y en la culpabilización de mis padres? no y con esto en el libro también es lo que he querido transmitir es decir estoy totalmente en paz conmigo con mi familia y con todo lo vivido y con los médicos que me han ayudado y con todo es decir es que tenía que ser así no podía haber sido de otra manera y gracias por por haber sido así y por ahora también haberlo podido cambiar ¿no? no sé si te he respondido porque a veces luego me voy ¿se puede llegar con un trabajo personal potente a lo largo de nuestra vida a la comida intuitiva? ¿comer lo que realmente necesitamos? claro hay muchas capas a sacar pero sería un poco el ideal este es precisamente el trabajo que yo intenté porque claro yo después de los trastornos de alimentación de estar ingresada varias veces y tal pues claro estuve como muchos años en los que la comida no era intuitiva yo no estaba conectada con mi deseo no sabía lo que quería comer tenía un lío mental entre lo que tenía que comer las calorías que tenía cada cosa lo que sabía que mi familia quería que comiera lo que tenía que comer para que no me volvieran a ingresar bueno te puedes imaginar aquí un malestar todo el día en bucle pensando y pensando y cuando a los 30 años le dije a mi psicóloga que quería empezar por fin a brillar a vivir de otra manera que me enseñara que como estaba viviendo solo me había llevado al sufrimiento le dije algo que quiero conseguir es comer de manera intuitiva conseguir conectar con mi deseo saber qué es lo que me gusta y poder decir en un momento ahora me apetece esto y comerlo porque yo no me lo permitía yo comía lo que tenía estipulado y calculado más o menos que tal a las 7 de la mañana a la 1 era la hora de comer si a las 12 tenía hambre imposible comer algo como máximo descubrí los caramelos sin azúcar y así pues apagaba un poquito el hambre a la hora de cenar cenaba lo que tocaba y daba igual si ese día me apetecía esto si no me apetecía era como yo me mantenía más o menos sobreviviendo como un autómata allí bueno sabía que con eso no me iba a ir a engrasar que no iba a preocupar a mis padres que no iba a engordar y todo estaba como controlado y mi trabajo fue realmente conseguir que la alimentación para mí fuera intuitiva y que fuera un disfrute ¿no? decir bueno pues que me apetece hoy desayunar de todo lo que tengo en casa que me apetece ahora comer ¿no? y ahora por ejemplo no tengo ni nunca la comida preparada el día anterior que yo antes lo tenía como todo preparado ¿no? y ese día tocaba esto y ya está y ahora no es como bueno me conecto sé lo que me sienta bien y a partir de ahí pues digo bueno me escucho vale pues ¿qué es lo que voy a comer? pero creo que es una de las cosas que más me costó porque además en el proceso de hacer este cambio como además se despertó bueno empecé a tener las menstruaciones después de 15 años más el sentimiento de soledad que empecé a sentir porque lo tenía bloqueado empecé a hacer como el trastorno por atracón empecé a llenarme de comida comer y se mezclaban muchas cosas es decir a ver si es que es verdad que durante muchos años me he prohibido comer cosas porque mentalmente la enfermedad no me lo permitía empecé a probar todas las galletas ecológicas que encontraba el pan el pan con tagini y miel bueno y cosas que a mí nunca me habían gustado ¿no? y me desbordó y claro me asusté ¿no? empecé como así ir más a terapia otra vez con con la psicóloga y ella me dijo tranquila es normal es como que estás teniendo como un despertar estás conectando con tu deseo estás desbordada con todo poco a poco se te va poniendo en su lugar pero al final lo conseguí y ahora es lo que hablo muchas veces ¿no? la palabra esta intuitiva me gusta mucho es una alimentación flexible intuitiva y individualizada a cada persona ¿no? muchas gracias tengo una amiga allí que quiere hablar ay, ay, ay bueno yo que me considero como muy afortunada también porque he vivido mucha parte de este proceso de vida de Nuria quiero no sé si preguntar o felicitar primero felicitar porque yo que también me dedico a nivel profesional a acompañar personas que tienen dificultades a nivel de salud mental o crecimiento depende del día también me resuena mucho porque yo veo aquí un libro sobre todo de crecimiento yo me he leído una parte bastante de crecimiento personal ¿no? y la comida como un reflejo de una parte de eso ¿no? y en mi estructura o sea yo me lo me cuadra más así no el núcleo pero sí una cosa como muy importante lo que quiero felicitarte es por tu sinceridad porque o sea yo he visto no sé la Nuria que conozco ahora no tiene nada que ver con la Nuria de antes y de antes creo que es muy difícil escribir un libro así o sea creo que a nivel terapéutico es una cosa que muy pocos están preparados para hacer es desnudarse mostrarse vulnerable y eso tener la firmeza y la fortaleza de poder hacer eso es de un desarrollo tanto espiritual como de crecimiento que a mí es que me hace temblar y yo me dedico a eso y me emociona y quería compartir contigo eso también y con vosotros porque yo lo he vivido de cerca y es muy real el libro es muy real y bueno yo aprovecho para darle las gracias ella fue la amiga que sale en el libro con la que compartí mi viaje a Estados Unidos y fue el viaje que empezó allí empezó como mi cambio y wow piel de galina porque fue como también si me dijera es un momento que antes me decías ese fue el momento en el que a veces le decían no sé qué me pasó allí en ese viaje no sé si fue la conexión con el gran cañón qué me pasó allí y ella me hizo ver algo como se dedica también es psiquiatra y entiende me hizo ver y me dijo Nuria es que allí hablamos mucho de ti de tu relación con tu madre de tus creencias limitantes es que allí es como que rompí muchas creencias limitantes de mí vi que era capaz de hacer muchas cosas me sentí como muy libre empecé a sentir como allí el desapego y mi capacidad y fue cuando regresé y después de ese maravilloso viaje empecé todo aquí como la última parte del libro todo es ya la transformación y ella me acompañó en ese viaje tan bonito que es como fuimos al hotel Mayluis y es como no podemos volver a ir pues súper súper bonito y al final lo que ella dice creo que es de las personas que más me conocen es como de mis mejores amigas y ella al final yo puedo contar el otro día una chica me escribía en el muro de Facebook que no creía que yo me hubiese curado y yo pensaba es que tendría que hablarle una amiga como Montse que me ha conocido antes porque de aquí pues hay poca gente que me ha conocido ella me escribía cartas cuando yo estaba ingresada y no podía verlas me escribían cartas cada día ella y dos amigas más o sea hemos estado en los peores momentos ha vivido junto conmigo hemos vivido en el mismo piso hemos pasado de todo juntas y es como ella es como podría decir realmente porque yo lo siento desde dentro pero ella es como un día me dijo Nuria que bien ya no eres una autómata es como ya empiezo a ver lo que hay detrás porque me acuerdo en el viaje que yo ni conexión con mi sueño al principio ni el dormir ni el hambre ni nada y cuando vio como todo este despertar es como que ella me dijo es que lo que dice para mí es otra Nuria cuando alguien me dice no estás curada y digo si te lo contara y al final te lo puedo contar mi madre mis hermanos mi amiga que me conocía de antes que son las personas que han podido ver mi cambio muchas gracias un poco lo que decía Monse que yo no sería capaz de escribir un libro así de contar todo tal cual y pienso que has hecho un gran trabajo y solo decirte que yo estoy muy feliz por ti porque yo sí también puedo decir que ahora te veo feliz no he pasado muchas de las cosas porque hemos estado en épocas más distanciadas pero como te veo ahora no te he visto nunca y pero también lo quiero aprovechar para decirlo así en público porque soy una stripper ella me escribió el otro día que empezaba a leer el libro y se sentía como mal de no haber estado a mi lado y yo era en plan pero como te vas a sentir culpable porque yo nunca se lo había dicho y como ahora no tengo miedos a nada y me muestro tal cual y le confesé algo que nunca le había confesado que es que cuando a mí me ingresaron en el hospital uno de mis males durante muchos años era la comparación y yo como podéis ver es una chica guapísima y yo me comparaba con ella y claro allí es como que me hacían engordar y yo como me sentía como muy baja autoestima me dolía tanto verla que la bloqueé le dije a mi madre Laura no puede venir a verme al hospital porque es que no podía gestionar ese dolor esa comparación y eso hizo también que luego en mis años de autodestrucción que por suerte ella no los pasó pues estuviéramos un poquito como más separadas y era algo que yo llevaba aquí y a raíz del libro ella me pudo escribir yo le pude confesar eso y fue como tan bonito decir porque si no es lo que explico en el libro que cuando te vas creando capas de protección y te vas poniendo máscaras te separas de ti te separas de la gente es como que si no te muestras vulnerable y no expresas y tienes miedos te vas como bloqueando y te vas separando de la conexión real con la gente y es una pena que a mí me hubiese pasado con ella porque es mi amiga desde que íbamos a la guardería y que me quiere con locura que yo la quiero con locura y es una bellísima persona que nunca haría nada malo a nadie pero a nadie y es como que pena que yo no me hubiese atrevido a decirle nunca esto y que me diera como vergüenza y es como pues no ya no quiero vivir con vergüenzas me pasó esto y es como y claro cuando ella de repente me dice que se siente culpable y yo digo a ver no al final lo de la realidad cada uno lo vive con sus cosas o sea que te quiero mucho bueno muchísimas gracias por este despelote emocional si queréis más leer el libro y como decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina muchas gracias a todos por venir muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.